Bueno, soy José Ismael Rivera y esta es mi exposición más reciente en la galería de Beatriz Azguerra, que lleva por nombre Irreverencia Controlada. Espero la disfrutar. Desde muy pequeño cuando me preguntaban, ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Entonces los niños decían bombero, policía, cualquier cosa. Yo siempre dije pintor. Entonces ingreso a la Universidad Nacional, a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Artes Plásticas y pues ahí arranco. Y ahí me di cuenta que realmente estaba crudo. Crudo, crudo, crudo. Tanto que pensé en renunciar muchas veces. Fui agarrando el hilo, entendiendo y aprendiendo. En mi obra, la esencia y el eje siempre es el ser humano. O sea, es una forma de reconocernos, de reconocerme. No somos el ombligo del mundo, pero cada uno sí es ombligo de uno mismo. Cada uno es esencia. Y eso es lo importante. Entonces quiero establecer una relación de nuestros, de nuestra esencia con el mundo. Con lo que nos tocó vivir. La excusa es cualquiera. Como excusa es cualquiera para estar aquí en este plano. Entonces para mí, un paisaje es una excusa. Una confrontación ideológica es una excusa. En donde el ser humano, si no existiera, no existía confrontación ideológica. Porque es pensamiento. El generador de pensamiento del ser humano. Aunque tenía eso de la irreverencia todo el tiempo en la cabeza. Como una forma de expresarme con todo lo que está pasando. No sabía cómo cogerlo. No sabía por dónde empezar. Y en palmo, desde esta pieza, con la que venía trabajando. Duré como dos años y medio trabajando en esa pieza. Es una pieza acabada en la mitad del proceso de las otras obras de la exposición. Esta fue como el inicio. Y termina siendo como, se ajusta a esta y se ajustó toda la exposición. Creo que fue testigo de esta muestra. A ver, irreverencia controlada, ¿de qué se trata? Se trata de reírnos de nosotros mismos. De hacer una propuesta de mirarnos. Y entonces, ¿qué quiero? Desde la posición del observador. Desde la posición del que está afuera. Pero también me meto allá y me observo. Es un manejo dual. De la vida cotidiana. De la vida del país, de la ciudad. De la vida del arte, de lo que me mueve. Eso es realmente irreverencia controlada. Entonces, pasan muchas cosas en la política, en la economía, en la vida social. Todo eso, de alguna forma, se ve reflejado. Intento que se refleje. El momento que me tocó vivir y el entorno en el que me tocó vivir. Entonces, como testigo de eso, intento reflejar algo. No es exactamente una cosa biográfica, ni mucho menos. Pero sí es un reflejo, una insinuación de lo que siento. A partir de ciertas intenciones y ciertas emociones que me afectan. Alguna vez se me ocurrió. Me regalaron una caja. Un amigo me regaló una cajita pequeña. Y, pues sí, muy bonita. Y con una historia ahí. Manchas de pintura, manchas de tinta. Y yo dije, esto puede funcionar. Yo le puedo poner mi propia historia. Y empecé con una caja. Y me gustó mucho. Además, porque el soporte es diferente. No es bidimensional. Es una cajita. Empiezas a encontrar una cantidad de nichitos. Detrás de los cuales puedes armar, con esos nichos, una historia. El espectador tiene que inventarse la historia. Entonces, recupero de alguna manera y le doy otra vida, otra lectura. De alguna manera es reciclar, dignificar un objeto que por sí mismo es bello. Ay, mira, yo tengo una cajita. Yo te la regalo. Listo, hermano. Gracias. Esos regalitos son bienvenidos. Las puertas. Eso, estaba yo en un parque de una ciudad fuera del país y vi una cosa por allá en un rincón de ese parque y pensé que era una puerta. Entonces, empecé a fantasear como cuando uno es pequeñito, cuando era yo niño y fantaseaba como del tamaño de Lilliput. Entonces, me metía por debajo de las plantas y de los árboles y me imaginaba yo así de chiquitico. Las puertas me llevan a eso. Digo, miércoles me redorco y empiezo a trabajar en las puertas. Porque la puerta te da dos caras, te brinda dos mundos que hay atrás de la puerta. Planteo en las puertas una obra en donde hay una propuesta inicial por un lado y hay una especie de respuesta o solución o planteamiento a esa propuesta inicial por el otro lado. Quiero generar inquietudes. O sea, preguntémonos qué está pasando, pero miremos más allá de la respuesta que normalmente uno encuentra. O sea, qué hay entre líneas en los discursos, qué hay entre líneas en nuestras vidas, qué hay entre líneas en todo nuestro desarrollo humano, en la interacción que tenemos con las otras personas con las que nos enfrentamos o nos encontramos todos los días. Yo siempre he mirado los aspectos en mis trabajos básicos, los que nos venden como realidad y la otra realidad que no asumimos, que son nuestros propios pensamientos, que terminan volviéndose elementos abstractos, etéricos, con alguna incoherencia. O sea, vengo en un proceso que es ir abandonando tanto pensamiento, tanta abstracción, tanta emoción y empiezo a organizar desde la reflexión una obra un poco más tranquila, menos atiborrada, menos abarrocada. Quizá porque mi pensamiento ahora es más tranquilo, es menos cargado, siento que es más centrado y espero que eso se exprese en toda la obra que en adelante vamos a seguir haciendo tal vez y a seguir mostrando. En este punto, es como la transición de ese momento que estábamos viendo antes, mucho más abarrocado, lleno de cosas, de grafismos, de colores y de manchas. Era un mundo mucho más abstracto, con algunos referentes figurativos y aquí la figura empieza a ser más importante, pero no hace eso que el fondo deje de serlo, sino simplemente la figura empieza a ser más relevante, como símbolo, como signo, como centro de la obra misma. Entonces la obra es mucho más tranquila, ya no tiene tanta carga. Esta es una obra de las anteriores, o sea, del comienzo de la transición. Es una obra que tiene muchos elementos, muchas ideas encima, pero ahí se va decantando, van apareciendo poco a poco los rasgos de la nueva etapa, que es como esta obra. Esto lo venía yo pensando desde que me plantearon la exposición. Era difícil lograr establecer un discurso coherente con la simplicidad, sabiendo que venía de un mundo bastante cargado de elementos. Aquí la obra es un poco más limpia, hay una idea centro que permite que las emociones del ser humano se encuentren más fácilmente y más rápidamente. A mí aquí, en esta obra en particular, es un reflejo de lo que estamos viviendo. Nos han quitado los abrazos, nos han quitado los afectos, o sea, nos están limitando la interacción de nosotros como humanos, que para nosotros es importante y fundamentar las emociones. Resulta que ya un abrazo es revolucionario, es peligroso. Un beso es absolutamente subversivo. Entonces un beso no puede convertirse en algo prohibido, y no lo están prohibiendo. Tú te pones a mirar el cielo, inmediatamente, en la calle. ¿Qué está haciendo la gente? Miércoles se sorprende que alguien mire el cielo. Entonces, ¿qué está pasando ahí arriba? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Sí? Entonces vivimos inmersos en una realidad que no nos permite ver otras realidades. Y eso trato de plantearlo. ¿Qué nos perdemos? Miremos para arriba. Vayamos a un paisaje, caminemos un paisaje. Metámonos en el paisaje, no simplemente, no lo veamos sentados en la comodidad de una sala frente a un televisor. Metámonos en el paisaje. Esa es la invitación que yo quiero hacer. Miremos más de cerca nuestra propia realidad. Metámonos en ella. Porque de lo contrario, terminamos siendo un elemento muy pequeño en una inmensidad. Y ese cuestionar lo voy a llevar siempre. Y por eso pinto lo que pinto, y pinto como pinto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!